Además de esta licencia encontramos una expedida al hermano de la señora Dolly Sifuentes Villa. Como se sabe, el clan de los Sifuentes Villa es uno de los clanes narcotraficantes más importantes que ha tenido lugar en Antioquia, al punto que logró desarrollar una red narcotraficante con el cartel de Sinaloa. Pues bien, el entonces director de la Aeronáutica le concedió la licencia 6506 al señor Héctor Sifuentes Villa, quien ha sido también señalado como parte de esta red de narcotraficantes. Ya de presidente o de expresidente, cuando estalló el escándalo a raíz de la extradición de la señora Dolly Sifuentes a Estados Unidos, Álvaro Uribe dijo que la relación, porque Dolly Sifuentes tenía una relación de pareja con el hermano de Álvaro Uribe, Jaime Alberto, dijo que esa relación era una relación sentimental que le era totalmente ajena y que hacía parte de una historia que realmente no tenía relevancia, a pesar de que Dolly y Jaime Alberto Uribe tuvieron dos hijos, incluso que tuvieron a uno de ellos en el momento en que se estaba otorgando esta licencia a la cual he hecho relación. O sea que no se trataba de ninguna manera de algo ajeno, como dice el expresidente Uribe, sino por el contrario, de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales. Yo pido que se...